Súbeme a la radio Siento el barrio que va subiendo, traigo en alto, te quito todo, vamos a juntar la lujura y el sol. Ya no me importa ni nada, ni en ni en ahora, si me he sentido todo, me he secado en la sombra. Te juro que te he puesto, hago un mejor intento, el tiempo pasa lento y me voy muriendo. Si llega la noche, tu no contesta, te juro me llego, esperate de vuelta, vivo pasando la noche sin vela, sigo cantando bajo la luna llena. Sube en la radio, que esta es mi canción, siento el barrio que va subiendo, traigo en alto, te quito todo, vamos a juntar la luna y el sol. Sube en la radio, que esta es mi canción, siento el barrio que va subiendo, traigo en alto, te quito todo, vamos a juntar la luna y el sol. Sube en la radio, que esta es mi canción, siento el barrio que va subiendo, traigo en alto, que quito todo, vamos a juntar la luna y el sol. Sube en la radio, que esta es mi canción, siento el barrio que va subiendo, traigo en alto, te quito todo, vamos a juntar la luna y el sol. Sube en la radio, que esta es mi canción, siento el barrio que va subiendo, traigo en alto, te quito todo, vamos a juntar la luna y el sol. Sube en la radio, que esta es mi canción, siento el barrio que va subiendo, traigo en alto, te quito todo, vamos a juntar la luna y el sol. Sube en la radio, que esta es mi canción, siento el barrio que va subiendo, traigo en alto, te quito todo, vamos a juntar la luna y el sol. Sube en la radio. Sube en la radio, que esta es mi canción, siento el barrio que va subiendo, traigo en alto, que quito todo, vamos a juntar la luna y el sol. Sube en la radio.